Y seguimos en lo mejor del rock nacional aquí de discos y cintas Denver Vámonos con el blues del chafirete de la banda Sueño Asfáltico Son las 3 de la mañana y en camino voy A la base a cofradía pa' agarrar un buen rock Son las 3 de la mañana y en camino voy A la base a cofradía pa' agarrar un buen rock Son las 5 de la mañana y al gozario voy Con la gente ya temprano yo peleando voy Ya estoy harto y cansado de tanto pelear Con la gente que el pasaje no quiere pagar Ya estoy harto y cansado de tanto pelear Son 12 veces que el pasaje no quiere pagar Es de cuantidad hasta Tizapán Rolando las calles de esta gran ciudad Es de cuantidad hasta Tizapán Rolando las calles de esta gran ciudad Rolando las calles de esta gran ciudad Y así es tarde y en la ruta que cansado voy Pastillado por la cuenta que hoy no se arpó Pastillado y cansado de tanto pelear Con el patrón que su cuenta no quiere perdonar Yo me enojo y le he comentado Sabe que mejor a chingar a su madre Vaya a ser patrón Desde a Tizapán hasta Kauditlan Ahora voy de rebote para Kauditlan Desde a Tizapán hasta Kauditlan Ahora voy de rebote para Kauditlan Rolando las calles de esta gran ciudad Rolando las calles de esta gran ciudad Rolando las calles de esta gran ciudad Gracias por ver el video.